Quiero apoyar a los inmigrantes españoles. Vamos a hacer un santuario. Proteger a inmigrantes indocumentados y crear una red santuario para ellos es el objetivo de este estadounidense, el mismo que dejó su empleo en el Departamento de Trabajo de Montana para evitar colaborar con ICE el pasado 7 de febrero. En exclusiva, el estadounidense informó a Mundo Hispánico sobre la creación de una red para proteger a indocumentados perseguidos por ICE Ha sido un viaje largo. He hablado con mucha gente por Internet para lograr esto. Muchas personas quieren ayudar aquí en Montana y estamos tratando de hacerlo unidos. Y la cual desarrolla conjuntamente con la organización pro-inmigrante Building Sanctuary Rising y otro grupo interreligioso en el sur del estado para frenar los atropellos que, dice, comete la agencia federal en su estado. Hubo un incidente en el que ICE postergó el día en que se debía presentar a un inmigrante. Ellos fueron a la corte con él, pero después pospusieron nuevamente la fecha de la deportación, pero finalmente lo deportaron. Roberts, que ahora se ha hecho popular en todo el país, asegura estar de acuerdo con una reforma migratoria, especialmente ahora que, dice, el sistema de inmigración es particularmente un desastre. La situación en Montana es difícil. En lugares como California o Texas hay más diversidad y la gente se mezcla. Dice que su mayor inspiración desde el primer momento en que dejó su trabajo han sido sus seres queridos. Por eso continuará luchando mientras esto llega, para que las familias hispanas permanezcan unidas como la de él. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Mundo Hispánico